y yo creo que quiero robar algo, queremos robar a ver que los da algo, que a uno algo yo le estoy diciendo a Johnny si no los da nada que los de esa muñecota yo sé por qué le gusta a Johnny dinero comprar aquí, no sé si te te das cuenta porque le dicen joven, jovencito es cierto, casi como en el mercado, en el mercado también te dice pase mi amor adelante, pero sigue un montón de cosas cosas que ni siquiera sabes que existen ni para qué existen yo no sé, por ejemplo, este no se sabe para acá este es para caminar este vale $379 si tuviera una oferta y estos son activos esto es lo que me gusta que puedo caminar o sea, prácticamente va contando los pasos que voy patando si vas corriendo también yo de esos siempre quise tener y compranlo, cuesta como $379 bueno, este ya que ahora nos vamos a ir ya que se pierden las cosas bien fácil es la $389 pómale eso y eso me va a vibrar y que es? esto es para que encontre es como GPS es como un GPS es como $24 $24 cuesta está barato pero si miras aquí en la cámara no se ve nada todos tienen libres de impuestos todos, todos es como hay gente que no sabe hay gente que no sabe si me va a ir ese no, ese ya salió a hacer los baños ya no el amigo que está ahí a ver el 4 ah este ese y ese no no ay Dios mira yo voy a llevar cosas yo voy a llevar cosas de aquí y lo puedo llevar sin 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 le voy a decir a don Johnny le voy a decir a don Johnny que me dé una de esas cosas para que digan así que yo vine a comprar teléfono a uno cada uno a uno cada uno a uno cada uno todo me da una de esas tutia Yane cierto cama una bolsa cada uno para que vayamos entrando la más necesitada soy yo lo que ella también traía la verdad leí 5 años todos los niños me quedan bien un S20 o un S21 el S21 el S21 es que no sirve no osea si sirve pero si toma fotos y todo eso todo normal resta hasta dos el S21 cuando estoy grabando un video aparece una serie de la batalla que fallo la cámara y se corta el video bueno son vayas tengo dos dos pero es que había otro más ah el que le vendía a Julio eran tres al final eran la versión de Estados Unidos se corta el video se corta el video se corta el video solo aparece un mensaje abajo que dice camera fail y se corta el video cámara fallida no y los tres los mismos problemas y para fotografía y eso si si fotografía si pero uno de esos de que la cámara dejó de funcionar no se brilla y decía cámara fallada y no brilla ni siquiera para fotos ajá y la actualización es toda la actualización y todo es raro es raro es raro es raro manden a los chinitos otra vez de regreso para que lo vuelvan a reconstruir no si no lo llevó a la revisión de Samsung le dijeron que era problema de la tarjeta de la motherboard pero imagina que así como me contó la historia de lo que había pasado con Julio no la agarra no no sirve las arandas huela pero de verdad no 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 S20 tengo como tres disponibles tres el que el que ya va a comprar no no la agarra hay que irlo poniendo ahí yo una vez y quería hacer un negocio va a sugar ahí damos un S20 es cierto vayan a ese mismo vayan a ese mismo nadie se acuerda de sus cosas es que como que cada quien se hace responsable de sus cosas él mismo lo ha dicho es cierto hagamos un negocio vamos hagamos un negocio piedra piedra puchita como la aguantan el lujo para que sienta lo que yo siento no no la agarró ok ay no le presto la mía si quiere calma no le agarra tarjeta calma no le está dejando envergüenza así como calma que se la preste lo que pasa es que ya estoy en jaranado y se la preste no le va a pagar después a mi calma ay no que pena calma que pena que pena que pena que pena estoy ahorita no es que si vale la pena lo que no vale la pena es la vergüenza no la vergüenza pero es lo de mí creo que todos tenemos jarana no no hablo de eso calma hablo de que la pena que estamos pasando ahorita porque no le agarra ah hoy si ya ay ya pasó ah hoy si no estaba de sacar tarjeta y nosotros que apuntamos una y casi nada una y casi nada ya no como tres la del banco pero vacía la licencia la licencia pero vacía la del banco la licencia el DUI el DUI ay cuando yo recién saqué mi DUI y el DUI de cartera si hasta si se lo miraba uno bien yo le metía una tarjeta otra tarjeta mira pues mira es cierto ah la tarjeta del cine nunca la ocupo ay dios con razón presume que tiene un montón de tarjetas ajá con razón indica tanto palomitas pero no las ocupo mira esta otra del cine también bajando cineplus y esta otra es de mi licencia liviana es cierto de prisma también de prisma en la mochila sola en la mochila sola adentro de la mochila sola cuando tuve mi primera tarjeta fue una de mi mamá y yo decía a Lucía en la escuela como es tu mamá ah? como es tu mamá? a ella se le decía la tarjeta ahhh es que el trabajo ajá entonces se la consumía en la escuela que eran tuyas que la mía y abajo decía Ismari ay dios como se llama Ismari 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 es que el programa nos dijo como es para seguirlo? El Salvador 4K El Salvador 4K ha sido el Salvador 4K pensábamos que el 24 de diciembre en la puerta de Japúme y ustedes son 100% panameños 100% panameños El Salvador 4K El Salvador 4K si y hay mario por todos son como 7 canales 7 7 7 7 canales 7 7 la mochila de la mochila grisa ahí la volando eso la factura recuerde que guarda la factura bien que es la garantía el papel térmico y tiende a borrarse por el pasar del tiempo si mandela a laminar cama si quieren me la da a mi porque yo si soy no es que en mi cartera si se mueve la cartera no hay que cuidar 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 ahí tiene razón ella porque no dejó la maleta no dejó mi maleta no dejó mi pasaporte no dejó nada mire Jocelyn vamos a hacer trato mire S20 Ultra 5B solo le quitas el papelito queda como nuevo está nuevecita todavía los plásticos de fábrica todo nuevecito pero aquí te pueden vender verdad que tiene para ese 20 Ultra no tengo el color no tiene vaya el cover lo único que está pero el teléfono está prácticamente nuevecito y le quitas todo todo queda bonito no ah de estos andaba a la vez ah de los mismos de los mismos de los que me has tomado fotos ajá de ese si de ese es de ese mero es una chulada de teléfono nuevecito si usted le quita los plásticos ajá de fábrica te queda como nuevo eso si te queda como nuevo mire mire hablemos de los dolorosos pues no como no como aquí tiene los plásticos la bolilla también tiene el plástico de fábrica ajá y este no lo ocupa se puede lavar y ya este yo nunca se lo había visto con esto no es que los S21 es que no les quitan cuando cambiamos S21 ya los S21 ya los S21 se ocupan y cuando y cuando ahora por ejemplo con S22 vamos a grabárselo con ese y los S21 que también acá para churros ah para churros para churros para churros para churros ajá así que plástico nuevo de pantalla plástico nuevo acá sabe por qué este teléfono vale al grano valía como 1300 ajá ajá pero quiero ver cuánta memoria tiene pero 1300 pero como ya bajo de precio ay y con ganas de vender y con ganas de vender cama también con ganas de vender y como somos amigos digale ajá hay como ahora el día de descuento ajá ajá abunda el descuento es cierto imagínese que imagínese que ellos le venden a usted y usted vende cama que chivo va ajá él me está venciendo aquí miren le está quitar el puesto a usted ajá y en la tienda Samsung también miren es que ya ahora mi teléfono si y tu teléfono ahí lo das ni lo ocupo porque me da cólera y a donde lo andas aquí quiero ver sacarlo es que no me gusta ver la pantalla de este brada no porque yo siempre puedo los teléfonos ajá así con ese te dará gusto grabando ese video ya ve una grande yo creí que este ya estaba bien viejito porque el protector le da como el protector ajá ajá está quebrado ¿a dónde? yo no lo veo ese no está tan mal así como que no es que yo cuido los teléfonos es un A5 o algo así este A21s A21s estamos hablando del teléfono de media de media gama ve pues espérame lo estamos viendo es un teléfono de media gama quiero ver no es mal pero si tampoco es tan bajero no no es malo ni tampoco es bajero tampoco es un alcatel no tampoco es un Samsung es un Samsung es un Samsung es un Samsung también Yo también, tuve Pixi, tuve Alcatel, tuve Rerri también, vio tú. ¿Y la bocinita usted? El 10 de marzo pasamos, y si se anima a alguien más, tal vez a la oferta todavía. Si estamos aquí, pase directo y conversamos, porque ya son clientes y yo converso con el gerente y los ayudamos. A ver, con el gerente para anotar por lo menos un par de audífonos. Sí, o una bocinita de esa, para escuchar música, o audífonos. Pues sí, ahorita está difícil, pero no puede, no puede ser con el gerente, somos clientes ya. Y vamos a pasar después, y nos dicen. Dígale, no fueron tres, fueron cuatro teléfonos. Cuatro. Ya el primero le compré, la Play no, no, la Play fue en otro lado. Es que, por ejemplo, yo llamé al mismo celular de él, para conversar con él directo. Gracias. Gracias. Gracias.